Estamos con Andy de H&T, ¿cómo va señor? Todo bien, contento de llegar a la ciudad hermosa, con mucha ansiedad, con muchas ganas. Bien, bien, contame, H&T, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos de Canelones, de Camino Andaluz, el cuadro surgió en Camino Andaluz, kilómetro 1-200. Tenemos jugadores de Camino Andaluz y bueno, de Montevideo algunos porque estamos muy cerca. Y bueno, también en este camino de Copa Nacional hemos hecho amistad con compañeros de Juni y bueno, hoy por hoy tenemos en el plantel cuatro jugadores de Juni. Ah, mirá, cada vez que salen, es el segundo regional que juegan con nosotros. Mirá que bueno. Sí, tres y hoy se suma uno más. Bien. H&T, ¿juegan Canelones? Jugamos en Canelones Liga Pando, jugamos los jueves y los domingos. Mirá, entonces siempre se juntan ahí. Siempre, todos los jueves y todos los domingos, si no hay fútbol y llueve y se suspende, bueno, si no hay fecha hacemos amistos, si suspende hacemos fútbol 5. Bien, entonces siempre. Los jueves nos juntamos ahí a... Es como una religión ahí. Sí, sí, gracias a Dios. Y qué es eso, son un grupo de amigos, compañeros de trabajo, cómo se mueven. Y todo comenzó como un grupo de amigos, somos un grupo de amigos, pero está, se le trata de poner un poco de seriedad a las cosas para poder hacer todas estas cosas. Seguro, sí, sí, porque aparte está lindo juntarse todo, pero también la competitividad uno quiere ganar. Claro, sí, sí, nos ha pasado en los comienzos de, bueno, de pasarla muy mal. Y tal, por suerte el fútbol va viniendo y haciendo las cosas bien, se van dando las cosas. Cuando estaban mal, porque está bueno eso, estaban mal, ¿el cuadro cómo respondía? ¿Se iba a dar para adelante? Estábamos siempre, nos iba para adelante. Mirá, nos pasó de venir acá y salir último el año pasado. El año pasado. A los dos meses, Trinidad, vamos el primer partido, perdemos 9 a 0, el segundo partido. Habríamos perdido el segundo partido. Termina el partido, estábamos todos, hay una foto todos sentados así, viendo cómo íbamos a solucionar, pero jamás de ninguna forma dejar. Y bueno, acá seguimos, metimos todos los regionales el año pasado y vamos por el mismo camino ya. Y bueno, el cuadro sigue, sigue compitiendo en sus ciudades, se sigue metiendo, van a regionales, un gasto económico lejos de la familia, pero digo, han logrado tener entonces un grupo de amigos, compañeros que van adelante, van al frente siempre. La verdad que sí, gracias a Guille cuando él empezó, fue que todo empezó esto, él habló para entrar en Copa Nacional y cuando nos dijeron lo de los regionales y empezamos a averiguar y bueno, llegó hasta este momento que decimos vamos y tenemos todos gestionados ya como son lugares que estamos repitiendo y se mueve con las casas o si vamos a ir en vehículo o en un micro que a veces contratamos, viste, y sale todo por suerte. Pará, se termina un regional entonces ya estás pensando en el otro. Mirá, es una locura porque las dos regionales pasadas, la particularidad fue que perdimos en semifinal los dos, con partidazos y bueno, entonces salíamos ahí y ya estábamos armando el grupo para tirar el otro día de información y meternos en el próximo. Seguro, es una locura, es increíble. Y hace más beneficio, ¿cómo se mueve? No, la verdad que metemos alguna rifa pero el cuadro es 100% garantizado por los jugadores, cada uno cubre sus gastos y bueno, se le da una mano a todo el que no puede, obvio, nadie viene por no llegar con lo económico, nadie se queda, siempre. Son los grupos, entonces un grupo muy unido, que lograron que a partir del fútbol, unirse, ser amigos, tercer tiempo, asadito, me imagino que hagan. Sí, sí, a veces, mirá, te juro. Alguna cerveza se debe abrir, algo así. Sí, se complica muchísimo a veces para conseguir un asado, lo que une es la pelota. Mirá vos. Con la pelota hay partido, vamos, todo. Si hay un asado, bueno, ya tengo algo que hacer en casa, tengo que... Sí, sí, sí. Pero si es fútbol, estamos. Es como que la prioridad la tienen con el partido. Sí, sí, es un asado capaz que, bueno, metemos la familia capaz ahí. Sí, ahí va, pelota, habiendo fútbol, están. Pero bueno, bueno. Bueno, me alegro mucho, la verdad, bienvenidos a Mercedes, el año pasado estuvieron acá, salió el último, pero digo, le dan un color, me acuerdo que el año pasado, el color que le dieron y la unión que tenían, porque no es fácil perder todos los partidos, es muy difícil, viste, porque, querés o no, ya me da tu compañero mal y ustedes nunca, siempre ya se daban para adelante y lo tomaron como una experiencia, que está muy bueno eso. No, no, por suerte, supimos aguantar, viste, ahí se fue en un momento y tal, gracias a Dios, por eso están dando los frutos y, bueno, esperemos seguir así. Delito. Bueno, muchas gracias por todo. Vamos arriba.